Música Namasté seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarina Muy bien amores, vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy Va campana seres divinos, ya saben lo que tienen que hacer en el momento de la campana Verdad que si, para los nuevos simplemente agradezcan por todo en la vida Después en otro video probablemente la explicación se las te haré Va campana seres divinos Muy bien, energía para mi ser divino por favor Mensajes, como lo podemos ayudar, inspiración Que le está pasando a mi ser divino, energía para mi ser divino Tres de bastos, tres de bastos con el cinco, el papa Quiero que observen esta carta, la ilustración es un ángel que está haciendo digamos frente Y defendiéndote ser divino de algo Hay un ángel que te defiende este día y bueno siempre Lo que pasa que hoy está queriendo hablar contigo porque habla la espiritualidad y el ángel Si Hay un ángel que te está protegiendo ser divino Cuando digo ángeles seres divinos yo ya les dije en el otro canal que ángeles son seres muy evolucionados Que no podrían jamás pero jamás estar al lado nuestro Porque tienen una vibración de una séptima, novena dimensión de amor Si, una frecuencia que digamos que no podría soportar la densidad de la tierra Cuando digo ángeles es de forma metafórica Si, porque así nos enseñaron en las religiones con las alitas y demás Y está perfecto, o sea nos gusta, nos enseñaron de esa manera Pero yo les voy a contar algo Que en realidad yo nunca vi un ser espiritual de alas No Bueno, eso es lo que voy a dejar dicho Y no quiere decir eso que los seres espirituales no sean elevados Si, simplemente nunca vi Así que dejo eso pichando ahí a ver que opinan Lo que sí les puedo explicar Que los ángeles es una energía, es como una frecuencia Es como la frecuencia de la campana Es una frecuencia de puro amor y de puro servicio Que nosotros vamos a alcanzar en algún momento de nuestra evolución Si, estas personas, estos espíritus, perdón Estos espíritus, estas energías tan especiales De haber alcanzado tanta evolución Siempre, siempre están con un ejército Vamos a decir así, con un ejército de espíritus Que trabajan en esa frecuencia Si, y esos ejércitos son los que te defienden a ti Generalmente, las personas, los espíritus, perdón Las entidades que te guían y que te defienden Son ancestros tuyos de 100 años atrás 500 años atrás Si, tu visi, tatara, tatara, bisabuelo por allá Generalmente sucede de esa manera Así vienen como a sanar el árbol ancestral del pasado Por eso siempre les digo que es súper importante Hacer las cosas bien en esta tierra ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no las trasladas a tus descendientes A tus nietos y a tus bisnietos y así sucesivamente Bueno, me fui por las ramas, no sé por qué A veces ustedes saben que yo les enseño de las cosas que puedo saber ¿Sí? Por alguna razón específica Más allá del tarot ¿Sí? Muy bien Volviendo a tu energía Acá hay como un cuidado especial De un cambio de estructura que tú estás por hacer Y sí, en el colgado Estás intentando con mucha energía y con mucho apoyo Salir de un estado de parálisis mental O de algo así ¿Sí? Todavía no me he hablado que sea mental Creo que para muchos es un Es como un Ay, qué bonito Viene Bueno, perdón Dije bonito y es el estrés Me refiero a que Cambia el color de la carta Yo vi el color de la carta De oscuro Oscuro empieza el amarillo Y eso me gusta Bueno Madre querida Madre querida Tengo un 10 aquí Tengo estrés Tengo el colgado Con razón estás muy bien protegido ¿Sí? Tengo estrés Tengo la represión Y tengo la nueva visión del colgado Bueno Vamos a tener que trabajar en esta lectura Sardivino Porque Son cartas de mucho esfuerzo ¿Sí? Son cartas de mucha Necesidad De Controlar las emociones De De emociones reprimidas Me habla mucho de ansiedades De Hay que dejar fluir las emociones Sardivino Hay que dejar fluir las emociones ¿Sí? Porque A ver El mundo emocional Es un gran maestro Que nos lleva a autoconocernos No nos gusta No Para nada Pero el mundo emocional Es El gran educador O la gran educación ¿Sí? Porque cuando nuestras emociones Están de patas para arriba O reprimidas O ahogadas O que no las podemos expresar Esas emociones Van haciendo como un nudo Un nudo En las En los meridianos Energéticos De nuestros cuerpos ¿Sí? Y ahí es donde Después Va a tener que salir De alguna manera Y por eso es que tenemos que tratar Nuestras emociones Quiero saber ¿Qué va a pasar después de ese 10? ¿Cómo va a salir Mi Sardivino Después de ese 10? Después del 10 Se comienza Hay un recomienzo Siempre O sea El 10 es lo máximo Es como que vas a llegar A lo máximo del estrés O del enojo O de una emoción Que no estás pudiendo manejar Y es perfecto Es normal Mira Un arcano mayor Para dejarte tranquilo La carta de los amantes La carta número 6 La carta del amor propio En este caso Básicamente Si te tengo que decir así rapidito Viene Estás haciendo un cambio Que viene por destino Por protegido Por tus ancestros Por tu plan de vida ¿Sí? Por tu plan de vida En este momento Estás como paralizado Paralizada En alguna área de tu vida Que no sabes Para qué lado salís Eso te produce mucho estrés Si tienes reprimido Estás ahogado No puedes hablar No puedes hacer algo Pero todo eso Es un camino Para que tú te desarrolles Como ser divino Como ser Como con ese potencial Que yo siempre les aclaro Que tienen Y muchos ¿Sí? Como te dije Esto te va a ayudar A autoconocerte Y a crecer Hay emociones tales Como el miedo La ira La angustia La incertidumbre Que te quiere enseñar Algo de ti ¿Sí? Por eso es importante Que la escuches Y que no la reprimas Bien Vamos por el tarot Fuerte venimos Hoy venimos Fuerte ser divino Quiero que me cuentes Qué está pasando Porque Yo quiero saber Ese 10 Qué es lo que Mi ser divino Tiene reprimido Estoy muy curiosa Hoy Quiero saber Qué tiene reprimido Mi ser divino Qué tiene reprimido En qué área Está reprimido En la justicia Ser divino Estás Estás considerando Que algo Fue muy injusto Para ti Y eso te revienta Te tiene repodrido Repodrida La injusticia A mí en lo personal También me enoja ¿Eh? Y me enoja mucho Eh Has dado mucho Ser divino Y de repente ¡SAC! Una injusticia ahí Y entra La incapacidad De entender ¿Por qué? La injusticia Vamos a preguntar Entonces Porque son todos Arcanos mayores ¿Sí? Está como una energía Que te va a pasar Sí o sí Si no aplica Esta energía Contigo En este momento Aplicará A alguien De tu entorno ¿Sí? Porque sale Muy clarito En tu lectura De hoy Clarifícame La justicia La justicia Por favor Cuatro de pentáculos Muy bien Aquí Yo siento Que hay como Una Una injusticia En algo Que te pertenecía ¿Sí? Increíble En algo Que te pertenecía Es como Que te quitaron Algo Inclusive Algo De mucho Valor ¿Sí? No está Equilibrada Las cuestiones Del dar Y recibir O hay alguien Que da mucho En alguna Circunstancia De vida Y hay alguien Que da poco O alguien Que pide Pide Y pide Y el otro Que no da No da No da Clarifícame El cuatro De oros Hay una persona Aquí hay una persona Que es bastante egoísta Lo que pasa Que no sé Si eres tú O la persona De tu interés O hay alguien Que aparece en tu energía Para que el tarot Quiere que sepa Vamos a ver Qué es lo que quieres Que sepa Bueno Completado Acá está Quiero que lean Melancolía Depresiones Y lágrimas La luna Y no consigo salir De esta energía En tu lectura Por más que le doy Le doy Seguimos O sea que La espiritualidad Quiere hablar sobre eso Y vamos a hablar Sobre eso Acá hay una energía De gran melancolía De gran tristeza Bien Vamos a trabajar Entonces en eso Porque No hay maneras De salir de ahí Qué debe aprender Mi ser divino Ya sabemos Que hay melancolía Ya sabemos Que hay lágrimas Que purifican Las lágrimas purifican Si tienes que llorar Por favor De tu divino Llora Porque No hay Hay algo Que sucede Cuando tú lloras Que Digamos que Tu sistema Orgánico O Hormonal Cuando tú lloras Sacas serotonina O citosina Y esas Hormonas De descarga Si Acá hay una persona Que está llorando Oculta En forma Escondida Clarifícame La luna El hierofante Y el nueve De pentáculos Nuevamente El papa Si Bien Acá ya Acá ya empezamos A mejorar Tú vas a comenzar A organizarte Vas a comenzar A estudiar O vas a empezar A buscar O buscar Una persona Que te ayude El hierofante Es una persona De gran sabiduría O vas a buscar Sabiduría En algún lugar O vas a buscar Una persona Un mentor O algo Para que te ayude A recuperar Esa tranquilidad Que tú antes vivías Con esa tranquilidad Así Tenías seguridad Te sentías plena Te sentías pleno Te sentías seguro Y de repente Pum Algo detonó En una Melancolía Extrema Un estrés Extremo Consejo Por favor Yo pregunté Que querías aprender Pero no salí Por ese lado Así entonces Que voy a volver A preguntar Que debe aprender Misar divino Que debe aprender Por favor De este contexto De este momento De noche oscura Es un momento Es pasajero No te preocupes Que simplemente Es pasajero Porque sale La carta De los amantes Y eso te va a ser Más fuerte Que nunca Es una experiencia Que todos Las tenemos Bien Perfecto Debes aprender A mirar Más allá De lo que estás viviendo Esta carta Es un tres de bastos Si observas Esta persona Está de espalda Al problema Y está observando La espera Está esperando Está esperando Que pase la tormenta Debes esperar Si Estás esperando Estás con el colgado Arriba Estás esperando Que esa injusticia Salga a la luz Y dale Con las traiciones Tres de espadas Aquí te han lastimado Mucho el corazón Te han roto el alma Y Si Mucha tristeza Tengo acá Si Cinco de copas Estás muy triste Voy a preguntar Si esto tiene que ver Con el amor Si Háblame del amor Para mi ser divina Del romance Tres de pentáculos Un equipo Quiero saber Que pasó Con un equipo Un equipo Un equipo ¿Qué pasó con ese equipo? La rueda de la fortuna Hubo un giro Drástico En alguien Que tú considerabas Que era tu equipo Clarifícame Solo para el romance Ya seas casado Soltero Amante Triángulo Lo que sea Acá estoy hablando En general Si Acá hay una persona Que era tu equipo Que tú considerabas Que era de tu confianza Y aquí esta persona Dio un giro Drástico En algo Ahí va Siete de pentáculos Bueno Dio un giro drástico En su forma De De actuar Si De O de De actuar O de No es tanto De hablar Sino de hacer las cosas Si Esta persona No es que salió a hablar Solamente Sino que hizo Algo Hizo algo ¿Qué hizo? A ver Ya voy a hacer lecturas De vidas pasadas También Porque lo amerita Porque esta energía Está muy densa Necesitamos Clarificación Acá Bien Tenemos Tenemos alegría Tenemos la carta Del mundo Y la carta De la emperatriz Ay que belleza Esta carta Ustedes ven Como ya cambió El color Ya cambió La alegría De la energía Tenemos mariposas Hadas Ay que belleza Esta emperatriz Tenemos los trigos El vino Tenemos el mundo Acá Que vas a dominar El mundo Y todos los elementos Entonces Esta persona Que te ha hecho Que te ha roto El corazón Tú tienes que sacar Esa emoción De adentro Tuyo De alguna manera Busca Busca la forma Porque para cada persona El lenguaje De expresión Es diferente Para algunas personas Lloran Con facilidad Otras personas Salen a correr Para sacar la atención Otras personas Lamentablemente Gritan Y ofenden Porque todavía No entendieron Que la inteligencia Emocional Tiene que ver Con el control De la agresión Pero algunas personas Todavía Lo hacen de esa manera Hasta que maduran No veo acá No veo acá Gritos Ni nada de eso Lo que sí estoy viendo Es que Después que pase Esta cosa oscura De esta persona Este equipo O esta amiga O esta persona familiar Que te traicionó Que te lastimó Que tú estás Esperando O estás triste Ser divino Estás muy triste Con este cinco de copas Ahí Estás muy triste Muy angustiada Con esa traición Vienen cosas nuevas Vas a gestar Algo nuevo Y vas a conquistar Un mundo Para ti Yo pregunté ¿Qué va a pasar Después de esta noche oscura? Vas a salir adelante Ser divino En aquello que tú Tanto quieres ¿Sí? Es como una experiencia De vida Que nadie se escapa Nadie se escapa ¿Sí? Si dejas fluir Tu mundo emocional Verás que nada Es tan complicado Cuando Como cuando Intentas controlar Lo que sientes O sea No controles Lo que sientes Deja que fluya Manipulación Me dicen Verificación Por favor De la emperatriz Quiero saber De futuro Luego de La experiencia La experiencia De la emperatriz Y del mundo Esto se termina Me dice Pide ayuda Listo Pide ayuda Ser divino Aquí hay una necesidad De que tú lo hables Si básicamente Necesito que hables O con la persona Que te lo hizo O sencillamente Para soltar ¿Sí? Porque a veces Atragantamos Un sentimiento Una emoción Y esa emoción Al final Nos termina Lastimando Y enfermando Y eso No se puede Dejar ahí ¡Uff! Falsas apariencias Aquí está La persona ¿Sí? Que Se presentaba Muy sonriente Y era una Diabla ¿Sí? Una diabla Un diablo Pero te presentaba Como una persona Sonriente Feliz y contenta Y este diálogo Interno Que esta carta Me sale mucho Es ese Taladro De Pirañas Pensamientos Negativos Pirañas Oscuros En el mar Del pensamiento De la mente Que te llegan Y que te vuelven Y que te una Y otra vez Es como que Tratas de entender Que pasó Pero ese No podemos entender Cuando hay personas Así Ser divino Simplemente Deja Suelta Que la espiritualidad Se haga cargo Y listo ¿Sí? Las cosas Se van a dar Por sus frutos Las personas Se ven Por lo que son A través De lo que proyectan A través De lo que De sus frutos ¿Sí? De los frutos Voy a pedir Voy a pedir un consejo Vive el momento Listo Vamos a tatuarnos Acá Vamos a tatuarnos El aquí Y el ahora Para que nosotros No tengamos Esa necesidad De ansiedad Ni de estrés Ni de nada ¿Por qué? Porque cuando vivimos En el aquí Y el ahora Yo estoy a punto De tatuarme aquí ¿Sí? No tenemos Esa proyección De el problema Hacia el futuro O hacia el pasado Vivimos en el momento presente Que es lo ideal Vive el momento ¿Sí? En el día de hoy Esfuérzate por vivir El momento Listo Habla solo de cosas Positivas en tu vida Y evita sacar a la luz El pasado Especialmente recuerdos O situaciones negativas Tu objetivo del día de hoy Es experimentar Lo difícil Que es vivir En el presente La sanación Mejora rápidamente Si te concentras En el ahora Captura de pantalla Sardivino Esto es una orden Mía ¿Sí? Bien así A lo general ¿Sí? Porque es impresionante Cómo tu lectura Fue sincronizada Fue Y es Voy a buscar un consejo De los ángeles De este tipo de consejo Porque este consejo A veces me pega La nuca a mí Así que calculo Que ustedes también Es un oráculo Que me llegó a mis manos De una manera Tan insólita Que no Si les cuento Es impresionante Entonces Cuando lo vi Le dije ¡Wow! ¿Qué es esto? Voy a buscar un consejo De justamente De tus ángeles De lo que estuvimos hablando De las personas De los El constructor De estas entidades De luz Ese ejército De Dios Que trabajan Para ayudarnos A nosotros Pero hay una cosa Que tienes que tener En cuenta Estas entidades De luz No van a hacer Nada Para que tú Evoluciones El trabajo Lo tienes que hacer tú Lo único Que ellos pueden hacer Es cuidarte Pero si tú Tomas decisiones Equivocadas Las consecuencias Las tienes tú O sea ¿Cómo es esto? Por más que tú Reces Y pides O medites Y digas Esto me hicieron Una injusticia Esta persona Me lastimó Quiero que Esta persona Lo vea Quiero que me pida Disculpas Bueno Hasta ahí ¿Sí? Pero el trabajo O la responsabilidad De esas emociones La tienes tú ¿Sí? Lo que te van a dar El mundo espiritual Es coraje ¿Sí? Cuando te falta Te va a dar corajes O te va a dar mensajes Como estos El constructor Número 4 Arcángel Uriel Concreciones Orden Paciencia Metas Y materialización Tiempo Año De ordenarse Y planificar tu vida Es un año Para trabajar Y esforzarse Para lograr Materializar Las metas Y proyectos Es tiempo De sellar Los asuntos Amorosos Financieros Y académicos De forma sólida Acomodarse Económicamente Es importante Todo se consolida De forma Tranquila Pausada Con paciencia Ya les dije Que esta energía Es casi Que diría El título Sería Debes estar Paciente Porque no es momento De tomar decisiones De ningún tipo Si es momento De calma Acomodarse No Eh 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 Sin embargo No debes descuidar La salud Y debes planificar Actividades De esparcimiento Yo te comenté Que acá tienes que Salir a nadar Correr Caminar Cantar Bailar Algo que te Desestrese El cuerpo Físico Si Es una buena Carta El número Cuatro Porque augura Con creción De negocios Transacciones Casamientos Mudanzas Viajes El aplomo Del número Cuatro Te acompaña En este tiempo De aprendizajes Fuertes Otorgándote Fuerza Y persistencia Quedó claro ¿Verdad que sí? Sí Súper claro Es como una experiencia Que te viene A atraer Valga la redundancia Persistencia O fuerza Si Es una experiencia Que todos nosotros vivimos Si Eh Un día sí Un día no Una Una vez A ver No es una torre No es una noche oscura Es un momento de Desilusión De alguien De una injusticia De no me habla de la familia No me salió ninguna carta familiar Pero ustedes lo aplican A sus vidas Si Son energías Son lecturas generales Ser divino Así que Lo que no aplica Lo retiras Si tú estás pasando Por un momento excelente Bueno Suelta la lectura Listo Voy a hacer la síntesis Si Aquí quedó Vamos a ver Que De que Ay que lindo Del amor Vamos a hablar del amor En la síntesis Vamos a hablar del amor Vamos a ver Que quieren decirte del amor En el amor Llega el momento Del equilibrio Llega el momento De Balancear Balancear Y de equilibrio De que Tu esfuerzo De balancear Tu esfuerzo Todas las cosas Tienen que fluir En el amor Divino Ser divino De equilibrar Tu esfuerzo En el amor Porque llega Un momento De Rueda de fortuna Llega un momento En que Va a haber Un cambio Drástico Que vas a Te vas a dar cuenta Cambio drástico De Que te va a quitar Este cambio Y esa rueda de fortuna Es muy positiva Te va a quitar De esa melancolía Y te va a llevar Al cambio Esta carta dice vacío Pero en realidad Es la carta del papa Si Te va a llevar A dejar de estar vacío A sentirte A sentirte A tener una nueva visión De la vida Si A sentirte Que a veces Es necesario Quedarse un poco Calmo Para que pase La tormenta Luego En el amor Vas a Esperar Vas a tomar Vas a aprender A esperar Wow Que fuerte Esa De aprender A esperar Porque hay situaciones Que debes cerrar Primero El mundo Cerrar ciclos Hay situaciones Que tú tienes que cerrar Y concretar Para que llegue La energía De la emperatriz Que es la abundancia Gestar La alegría La plenitud La felicidad El dinero El money La emperatriz Habla de De crear cosas nuevas De crear una vida nueva En abundancia Completa Con alguien Que te va a acompañar Que va a ser tu equipo Y te va a sanar También Si es Esa persona Que llega O que viene O sea Quien sea Te va a ayudar A sanar Ese dolor Tres De bastos Tú ya vas a comenzar A planificar A partir de esa De ese momento A planificar Los cambios Vas a cambiar Tus estructuras mentales Literal Tú Es como que la forma Que te vas a presentar A la comunidad social Va a ser completamente Diferente Sí Es como Es como Al mundo entero O al gran cantidad De personas Te vas a presentar Diferente Sí Obviamente Te vas a presentar Con una autoestima Mucho más Seguro y segura Sí El nueve de pentáculos Es una de las cartas Que más me gusta Porque habla de Independencia emocional Habla de Independencia financiera Habla de Empoderarte De asumir Tus responsabilidades En tu sanación El nueve de oros A mí Me encanta Como energía Es porque Llegas A Vas a llegar Ser divino A salir De esa situación De angustia Que es fundamental Sí De empezar a vibrar De otra energía De tristeza De estrés Ay madre mía De represión Y de no desapego No me quedaron Más cartas Así que Aquí quedamos Voy a buscar Las cartas Las energías De Las vidas pasadas Si tú no crees En las vidas pasadas Ser divino No hay ningún problema Simplemente los tomas Como presente Pasado Y futuro Y listo Sí Las vidas pasadas Yo las creo Porque las viví Quiero por favor Ahora Tres energías Pasadas Presente Y futuro Bebé Uf La infancia La infancia Es generadora De muchos traumas La infancia Que a veces No recordamos Pero ahí está Con nuestro subconsciente Dominando Y tenemos que cambiar Nuestros Nuestras mentes Sí La fui a buscar Porque miren Lo que salió El perdón Dos palomas blancas El Espíritu Santo Aquí en tu vida presente Es como que vienes A Aprender Perdonar Que hablando del perdón Ser divino El perdón es algo Que te libera a ti Eso ya lo sabemos Pero el perdón Es algo Mágico Sí Cuando tú logras Perdonar Me dijeron que mirara Fobia Ser divino Esta carta me sale Tanto que voy a tener que hacer Voy a buscar un libro Que me enseñe las fobias O que me hable de fobias Como el TOC Como algo así Como Como Ay como es esa cuestión De que te 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 boicoteas A ti mismo Sí Te auto boicoteas A ti mismo Y te Te reprimes No sales Y no sales Del pantano Aquí hay algo De la infancia O de una vida pasada Que tiene que ver Con la infancia Que te provocó Una fobia Cuéntame que fobia Y que la voy a empezar A estudiar Para poder ayudarte Sí No te resistas Me dicen Porque si te resistes Persiste No te resistas Porque si te resistes Persiste Wow No te entre de todas Las emociones Porque A ver Algunas emociones Vienen a alertar Sí Te alertan Sí Por ejemplo Qué sé yo El enojo La ira Muchas cosas negativas Te alertan Que hay algo Que tienes que Modificar Sí Pero tú Tienes que nutrir No las tienes que negar Te nutres Espiritualidad Y religión Impresionante Tu lectura de hoy Ser divino Aquí viene Necesidad de perdón Para ti Primero que nada Sí Tú debes Perdonarte Por el hecho De que quizá No has podido Modificar Tanto Y tan rápido Como quisieras Las cuestiones Se dan En tiempo divino Ser divino Ser divino En tiempo divino Valga la redundancia Sí Y así es Estaba hablándote De que Te nutras De todas las emociones A pesar de que son negativas No las reprimas Sí No las reprimas Sácalas Exprésalas Cuéntalas Busca Busca Alguien De confianza Con las que puedas Desahogarte Sí Porque vienen Para ayudarte A depurar Sí Y otras Han venido Para que Las disfrutes Con entusiasmo El perdón Vamos a hablar Del perdón Debes aprender A vivir Tus emociones De manera natural Eso se llama Inteligencia Emocional Con inteligencia Busca por favor Videos en internet Sobre inteligencia Emocional Te van a ayudar Un montón Después hay otro canal Que se llama Mira Ahí está La carta del amor Debes perdonarte A ti mismo Con amor Debes amarte A ti primero Hay un canal Que se llama Déjame pensar La ansiedad Me tiene miedo Así literal La ansiedad Me tiene miedo Es un canal Que te va a ayudar Un montón Para todas Esas cuestiones Reprimidas Que tienes Y esas fobias Que te están Robando la vida Literal Háblame de la espiritualidad Y religión Ok Me dice que no va a saltar Aquí Y el papa Déjame decirte Que después Que pases De esta Después que pases Esta tormenta De este desierto De esta Esta cuestión Que te tiene Como aprende Te está dando Una gran lesión De vida Tú vas a enseñar A otros Ese camino O por lo menos Lo vas A contar Lo vas a Compartir con otros Porque el erofante Habla de una persona Que luego Va a estar preparada Para compartir Sus experiencias 4D De oros Clarifica Y el mundo Literal Hecho Me encantó Listo El mundo Me dice De que vas a cerrar Todo vínculo Negativo Y vas a empezar A pensar De una forma Tan bonita Tan bonita Ser divino Ser divino Que te vas a asombrar De ti mismo Porque tú puedes El poder Lo tiene en tu mente Y en tu voluntad Y en tu esfuerzo Ser divino Por favor Lo que pasa Que a veces Vemos la cosa Ahí en nuestras narices Si no nos damos cuenta No tomamos conciencia Pero todo a su tiempo No te apresures Buen humor Este es el consejo Que te da Wow El buen humor Mira el ángel Del buen humor No importa Que te haya ocurrido Sonríe Una sonrisa Abre más puertas Que mil llaves Las abre Prácticamente A todas Ahí está O sea Todo lo opuesto A lo que Venimos hablando Sonríe Ser divino Te levantas ahora Terminas esta lectura Luego que vayas A mi Instagram Que voy a comenzar A hacer sorteos De lecturas privadas A las personas Que estén Ahí en mi Instagram Busca en la comunidad O busca en el casillita De descripción Es Macarena Britos No Taró medio En Macarena Britos Mi Instagram Vete ahí Sonríe Levántate con alegría Y Y escríbete En mi Instagram Sígueme en mi Instagram Porque es un Instagram Personal Pero lo voy a comenzar A utilizar Para sortear lecturas Me fui del tema Porque si no Me estaba olvidando Pero lo que quiero decir Que No importa Lo que te hayan hecho Yo sé Que te traicionaron Con ese 3 de espadas Yo sé Que estás En un bloqueo mental Yo sé Que ves Quizá Todas las cosas Oscuras Pero no es así Es un momento De transición Es un momento Que se termina Y es un momento Que tengo dos arcanos mayores Sí El Papa Habla de De maduración De entender De tomar conciencia Y el mundo Habla de Cerrar ciclos De comenzar Una nueva vida Bonita Y diferente En donde las cosas Fluyan De forma Natural Ahora sí Nada más De tomar conciencia 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 De tomar conciencia